Con un brazo adelante, con un brazo acá, con un brazo adelante y aquí se lo sin parar. Como el mojito y sin moverlo del lugar, la vuelta vamos a dar. Con la pierna adelante, con la pierna atrás, con la pierna adelante y aquí se lo sin parar. Como el mojito y sin moverlo del lugar, la vuelta vamos a dar. ¡Qué divertido! ¡Adiós!